Cámbialo, supersticial Cambia el ambiente profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el rasgo sin rebaño Y así como todo cambia Que ello cambia el más extraño Cambia el más fino, brillante De mano en mano su brillo Cambia el nido, el pajarillo Cambia el sentir de un amante Cambia el rumbo, el caminante Y aunque el sol le hace daño Y así como todo cambia Que ello cambia el más extraño Cambia el todo, cambia Cambia el todo, cambia Cambia el todo, cambia ¡Cambia! 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 ¡Cambia el sol y su carrera! Cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste De verde en la primavera, cambia el pelo a quien la quiera A ver el ave y el océano, que así como todo cambia Que yo cambie el más extraño, pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente, de lo que cambió ayer Vendrá que cambiar mañana, así como cambio yo En esta tierra lejana, cambia todo, cambia 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 todo, cambia todo, cambia todo Un sesgo que lo ganó, para el pueblo lo que del pueblo Para el pueblo es liberación, 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 liberación.